Jornada número 7 de la Liga de Expansión, avanza el torneo Guardianes 2020 como es el cuadro de los Cimarrones con 14 puntos frente a los Mineros de Zacatecas les da la más cordial de las bienvenidas, les agradece que estén con nosotros y señores, sujetense bien porque ya despega este Cimarrones contra Mineros porque va disponiendo en el campo cada uno de los dos equipos por acá Aguilar, ya el apoyo viene con Rosario Jota, la falta, la primera del partido si no me equivoco son ya 5 minutos, sin caminar la defensa, el balón elevado, otra vez los Mineros al abordaje recuperando prácticamente todas las pelotas, están quedando los rebotes y por acá el enganche que viene por parte de Hernández, Luis Hernández el trabajo por dentro, interiorizando bien la jugada, después el balón al espacio, gol Gol, 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 gol de Mineros los jugadores que han derrotado hasta el momento después de seis jornadas hasta antes de esta fecha número 7, 110 futbolistas promedio de 2.2 y algún movimiento de ruptura que funcione y por eso los Cimarrones logran sacar la pelota, pero no la conservan Otra vez el rebote por los de Rojo Aguilar que mete el cuerno y gira Vuelta a la rotonda y es muy bien librado Y la vuelve a pisar por aquel equipo de Mineros Aguilar la escondía Vienen con cota Aguilar que ya se convierte en receptor La jugada de lujo la van tejiendo de forma espectacular Bueno, qué jugada Y qué forma de fallar De pronto, otra vez parecía esto No Mineros, parecía Bueno, el mejor equipo que ustedes puedan imaginar De Mineros que logró dejar su portería en ceros Apenas hasta la jornada 6 En los 5 duelos anteriores recibieron gol Veremos si en esta 7 también También lo consigue Por lo pronto, el árbitro dice que se termina la primera mitad Rones No sé qué tanto En torno a mantener el ritmo Y la inercia de partido para el equipo De los Mineros Por lo pronto, Silva, el árbitro, sujétense bien Ya despega este segundo tiempo Entre Cimarrones y los Mineros Gracias por estar con nosotros Gracias por acompañarnos Gracias por interactuar también con nosotros En verdad, tratamos de poner atención y leer a todos Aquellos que nos escriben Que nos mandan cualquier gente mensajes de saludos En fin, desde cualquier parte del mundo Que es una de las maravillas de esta plataforma Univalente que tenemos, que disfrutamos Y que incluso los Mineros Como van tejiendo en corto La barrida que llega Y que no funciona Y viene el centro Cuidado con esta gol No, 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 esta sí no vale En esta sí me detuve Pero otra vez Los Mineros con incluso la fortuna De que la pelota les había quedado Por allá En la forma en la que van talabrando Al aparato defensivo de los Cimarrones Con posición adelantada Es con lo que se termina Me parece Eliminando esta jugada Para saber si Por alguno de esos La pelota alcanzaría a la pasada Veremos Pasos hacia atrás Ya se acomoda Busca el ángulo El que para el pulso Y la pierna derecha Queda por fuera García Vallejo Directo Pelota que bota No tuvo la altura suficiente Aún así pasó Y obligó Esta pelota que recuperan En zona importante La nuestra que estaba cerca No hay infracción Sancamienda Pelota de Añeros Vuelve a hacer pelota A bravo García de primera López que llega El centro machucado La carga que aparece El árbitro Que vuelve a decir Que no hay nada Está haciendo que volver A ver señor Méndez Sí, sí También me hizo dudar Me hizo el lápiz Pero es que esto Me hizo dudar De volver a ver No puede venir el error O algún desvío Por parte de uno De sus compañeros Aguilar Ya viene Disparo Pensé que sí De dirección De la puerta Impacto De potencia Pero no alcanzó A levantar una buena Ejecución Aguilar Por acá El 17 Diego de Jesús Aguilar Cada un buen partido Me parece que la ley Bien Alexis ¿Por qué? Porque Simarrones Tenía tres jugadores En medio de cancha Coronado Vallejo El Hialdo Y ante la expulsión Coronado Abandona En medio de cancha Se va en el lateral Esa posición Ese sector de cancha Está mucho más vacío Ahí Pero Y disparo Golazo Gol 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 de Mineros Gol Decía por parte de Samudio Claudio Samudio Desde donde le pegó Y como le pegó El 10 de Mineros 2 a 0 el partido A través de Clarice Brooks Este golazo Ejemplifica mejor Te gusta El comentario Que estábamos haciendo Por tú No encontraste la ventaja No encontraste la transmisión Que te volvió a la vida En el diseño Y la división Nunca sintió lo duro Que Te quisiera pensar Que podías Remontar el partido Como dejó la pelota leal Vallejo Que encontró A Villa en el área A Villa que la cruza Gol 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 de Cimarrones Es autogol Me parece Habrá que revisarla Pero estamos 2 a 1 Como sea Tenemos partido Como autoestima Se sienten que te va encima Que la cancha se cachica Que te va el jugador con más Alguien que le meta Dentro de tanta juguetud Alguien que le meta Cabeza fría en el cancha Y se dé cuenta Que la pizarra Cuando el marcador Del tiempo fue a tu favor Y que tienes que hacer Es jugarlo A tu favor Calero con la pelota Con un lujo Con un lujo Un gancho Un taconcito por allá En el área El lujo que termina También funcionando Como recurso Porque así era Porque así lo mandaba Así lo podía La juguera Que primero se fue a preparar Se preparó Tienes fútbol Tienes fútbol Tienes fútbol Tienes fútbol Técnico mexicano En el partido Que digo partido Partidazo en el héroe De Nakosari Victoria Muy trabajada Y muy sufrida Y además emocionante Por parte de Mineros 3 a 2 A través De Clovisport